Uh, gracias No le dió el chit Ok, me destruyeron el turre Ahora si Para, 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 para Ah, caray Ese si era lo de Tink No No ¿Qué le dices? Yo no sé, yo hice un triple kill que no estaba haciendo en el play of the game La turre no está Wow, eso, eso Buen trabajo, Aru Voto por Aru Voto por Aru, buena play Obviamente, él si se merece la play, no salta Mira, toma Oh, salty, dude Este juego, este juego No O sea, el triple kill salió ahí mismo en el play of the game Y es como que, ah no Farah No